Bueno, seguimos en el ángel de River y seguimos con los laterales derechos. La semana pasada lo tuvimos a Eduardo Zaporiti y esta semana tenemos la grata visita o a través de nuestros micrófonos de saludar a otro lateral derecho que pasó por la institución ganando algunos títulos, tres para ser más preciso, campeón también con Insulboida Rosario. Me estoy refiriendo a Fabián Basualdo. Fabián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Roberto Alonso desde el ángel de River te saluda. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. Bien, bien. Es un gusto. Bueno, como te decía, la semana pasada lo tuvimos a Cordobés. O sea, ahora nos cruzamos de provincia, vamos a Santa Fe para entrevistarte a vos, lateral derecho. Y bueno, nosotros en nuestro programa contamos la historia del club a través de ustedes, los protagonistas, los que vivieron y pasaron una etapa en nuestra querida institución. A vos te tocó llegar de la mano de Menotti, si mal no tengo entendido y mal no recuerdo, ¿no? Sí, 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 sí. A mí, yo digo de la mano de César del fraco Menotti, lo había tenido en un juvenil. Él, posterior a dirigir el Mundial 82, dirige el seleccionado juvenil que vamos a México a jugar la Copa Joe Avelance. Y bueno, cuando arma ese equipo, que llevó grandes, grandísimos jugadores, llevó más de 20 jugadores, bueno, tuve la posibilidad de integrar ese grupo, ¿no? Fabián, hace unas semanas hubo un hecho inédito a raíz de esta pandemia que estamos sufriendo, donde River prácticamente se quedó sin jugadores y tuvo que apelar a Enzo Pérez para cubrir el arco. Y vos lo hiciste en tres oportunidades en el arco de River, no desde un comienzo, pero sí durante el partido. ¿Qué sensación es la de, de repente, ser jugador de campo y pasar a ser arquero? Sí, vos bien lo decías, que es algo distinto, mucho más complicado lo de Enzo Pérez, ya que él, imagino, sabría que iba a ser el arquero 24 horas antes del partido. Y la procesión que uno lleva por dentro es complicada, porque al margen de que uno siempre piensa que va a intentar hacerlo mejor en función del equipo, es una responsabilidad muy grande porque es un puesto totalmente desconocido, aún teniendo alguna idea de sacar alguna pelota afuera. Es distinto, ¿por qué? Porque yo me tocó entrar en los segundos tiempos, yo sinceramente no recuerdo los minutos en cada partido, pero lo mío fue algo más simple que lo de Enzo Pérez, y por suerte, por suerte, a toda la institución, al cuerpo técnico, a los jugadores le salió muy bien. Yo te recuerdo que fue en 1990, fuiste al arco a los 72 minutos cuando se lesiona el regolado José Miguel, en un partido con Argentinos Juniors, que ganó River 2 a 1, precisamente, y tuviste una tajada excepcional, sacaste un corno y la pelota quedó bollando, y de jugador de Argentinos, y la sacaste hacia un costado, o sea que más o menos tenemos un poco de la noción, y las otras veces fue a los 87, y a los 89, una vez reemplazando a Pacet y otra vez reemplazando a Ángel David Comiso, ¿no? Pero vos ya tenías un poco de práctica, porque allá en el barrio de Belgrano, en Rosario, donde te criaste siempre, o te mandaban al arco porque eras el más chiquito, ¿no? Sí, a ver, yo un poco decía que por distintas razones uno tenía alguna idea, pero que no pasaba de eso. Era chico y yo me quedé en un barrio donde había cinco manzanas, cuatro canchas, y vivíamos con la pelota debajo del brazo, jugando al fútbol, y en muchísimas oportunidades me tocó ir al arco con la cuestión de que era el más chico y por ahí se mandaban al arco. Y después, bueno, fui creciendo y los picados, tanto acá en News como en River, normalmente en esa época se hacían picados el día anterior, ¿no?, informales. Los equipos ya estaban predestinados y, bueno, yo por una cuestión de que me gustaba y para llegar mejor al día del partido tomaba la decisión de ir al arco. Entonces, bueno, cuando sucedió lo que sucedió en esos tres partidos, nos empezábamos a mirar y nadie tomaba la decisión de ponerse la camiseta de arquero y, bueno, lo hice yo. A ver, no sé si porque tenía, porque los picados me metían en el arco o por irresponsabilidad, pero bueno, vine atajando, ¿no? Bueno, cuando vos, como lateral, había ese equipo que decíamos al comienzo cuando vos llegaste del fraco Menotti, era un equipazo, tenía, estaba el Checho Batista, había llegado Borgui y no se lograron los resultados que supuestamente uno con semejante equipo pensaba que podían lograr. ¿Cómo lo viviste en esa época, no?, ese semejante equipo y no alcanzar lo que todos querían que era el título? Yo venía de ser campeón con Newells, con un equipo con el mismo paladar que el de River, con buenos jugadores, con intenciones de buen juego, saliendo de atrás jugando, y las expectativas que yo me había creado, imagino que al resto de los jugadores y a los dirigentes y a la gente y al cuerpo técnico, era el mismo, era coronarnos con un campeonato, ¿no? Porque teníamos un plantel realmente altamente competitivo. Por puestos había dos y hasta tres jugadores. Porque vos nombraste a Borgui y a Batista, pero había llegado Dovilacua, que había venido de talleres de Córdoba sin goleador. Julio Zamora, de Atlético de Senna de España, del Atlético de Madrid. Venía Abel Balbo, que había hecho una campaña fantástica en Newells. Pipa Higuaín, que venía de Francia. Pasarela, que venía de Europa. Gomiso y Pacer. O sea, la realidad es que, bueno, y me olvido de un montón de nombres. La vieja Reynoso, el agente Rinaldi. O sea, es un equipo realmente muy, muy competitivo. Pero hicimos una buena campaña, pero para las expectativas que se habían creado, no pudimos lograr el objetivo que era el campeonato. Creo que ese torneo terminamos tercero. Fabián, buenas tardes. Daniel Galazzo, te saludo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gital? ¿Cómo te va tanto tiempo? Un gusto, un gusto tenerte con nosotros. Te pregunto algo. Vos provenís de News or Voice, una de las instituciones que yo asemejo conjuntamente con Independiente, obviamente la nuestra, Argentinos Juniors, en el buen pie y en el tener, como nosotros, mantener y propender a una escuela determinada de fútbol. ¿Esto lo viviste así en las inferiores de Newell? Te pregunto por un lado, ¿existe ese paralelismo entre River y Newell respecto de la filosofía futbolística? Y segundo, ¿a quién tuviste y considerás un maestro en la formación de inferiores en Newell? Mira, sí, yo coincido, coincido que uno tuvo la fortuna de venir de una institución como Newell, como dije antes, de un paladar llamado Negro, donde también estaba Argentina Juniors, estaba Independiente, en algún momento Talleres de Córdoba, y por supuesto River Play, ¿no? River, yo cuando era chico de Rosario, se veían solamente los equipos que jugaban Copa Libertadores. Prácticamente la jugaba River, Independiente, y en algún momento, bueno, también Boca. Y uno ya desde chico tenía en la cabeza el gusto futbolístico, y a mí por una cuestión de gusto futbolístico me gustó siempre River, mi padre hincha River, independiente, la verdad que jugaba realmente muy bien. Y no me apartaba del televisor cuando jugaba arriba. Y después tuve en divisiones inferiores a Jorge Grifa, como cabeza del grupo, que era quien ordenaba, quien coordinaba todo lo que era divisiones inferiores, con un grupo de trabajo que a mí, una persona que, bueno, no está entre nosotros, me marcó a fuego, que es Kike Ludman, técnico quien me enseñó muchísimo, yo aprendí mucho de él, no solamente futbolísticamente, sino la parte extra futbolística. Yo recuerdo siempre a Kike, porque ha sido una persona realmente muy importante en mi vida, no hablo de la parte futbolística solamente. Fabián, ese equipo de Newell's con el que saliste campeón, debe ser uno de los pocos equipos, yo creo que en el mundo, que fue campeón con todos integrantes de las divisiones inferiores, e inclusive el cuerpo técnico y médicos, todos salieron de ahí, de Newell's. ¿Qué se siente cuando uno sale campeón con todos esos chicos que vos habrás empezado quizás en la novena o en los preinfantiles y llegar al éxito máximo en la institución que uno quiere, ¿no? A ver, yo lo que veo es que hoy la juventud están pensando, no digo todos, pero la gran mayoría, cuando empiezan en inferiores, están pensando en la venta a Europa. y nosotros teníamos una formación donde íbamos paso a paso, o sea, lo nuestro era hacer las inferiores, llegar a la primera de Newell's, en este caso, poder ser campeón, poder jugar en selección, poder pasar a un equipo de los grandes, bueno, eso, eso, por supuesto, que se fue, se fue dando, se fue dando, y con respecto a, a que todos los integrantes de ese plantel éramos salidos de las inferiores de Newell's, es así, tal cual lo decir, inclusive los, los médicos, los ginesiólogos, los masajistas, el cuerpo técnico, los sutileros, o sea, todo, todo era ni un solo hoy. En ese momento, en ese momento, creo que como pasa siempre, no se le da la importancia que realmente tiene. Uno se da cuenta de esas cosas con el correr del tiempo, entonces, hoy, hoy, decir, uy, pensar que yo jugué en un equipo donde todos salimos de ahí, donde eran tres o cuatro camadas de jugadores, hoy es, hoy es prácticamente impensado que sucedan esas cosas, ¿no? Pero bueno, no deja de ser un orgullo de haber participado de ese equipo, como no deja de ser un orgullo haber participado a mi criterio del club más grande en juego, en el juego, en lo que significa en el mundo, el Fumil de River. Recién nombrabas a los chicos que hoy su mente cuando comienzan está puesta en Europa. vos ahora pasaste a la vereda de enfrente, o sea, hoy sos representante de jugadores de chicos, ¿cómo, qué consejo le das vos a esos chicos que representás y que quizás los padres en muchas ocasiones, sobre todo con una economía flaca, que quieren que el chico surja y ya se vaya a Europa y ya les empieza a dejar dinero? ¿Qué consejo le das vos, Fabián, de tu rol ahora de empresario o de representante de jugadores? Mirá, mirá, el bolsillo flaco en la etapa que yo era jovencito, muy chico, también estaba porque yo para ir a entrenar trabajaba ocho horas, posterior me iba a entrenar y jugaba el fin de semana y te estoy hablando con 14 años hasta los 18 años que debuté en la primera de Newt. Yo lo que creo, yo lo que creo que los objetivos de los chicos están invertidos, tal vez porque la sociedad ha cambiado a nivel mundial, no solamente en Argentina, y porque nosotros, los que estamos dentro del fútbol, pero no hoy en la cancha, sino como agente o intermediario, hay mucha gente que termina confundiendo a los chicos. O sea, a ver, el objetivo del jugador tiene que ser ganar dinero con lo que realiza dentro del campo de juego. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Mientras mayor rendimiento el jugador de fútbol obligar a su representante, a su agente, a conseguir mejores beneficios con el club actual o con posibilidades de clubes que puedan aparecer o que consigan su representante. no que tengan que ganar dinero a costilla de su representante en función de lo que le dé o le deje de dar a un chico de novena, de octava, de séptima división. O sea, los chicos a esa edad cuando se los ayuda una cosa, ellos piensan que se les está pagando un sueldo y la realidad es que es una ayuda para que puedan seguir entrenando. O sea, eso en la etapa nuestra no existía. O sea, yo para ir a entrenar a mí no colaboró nadie conmigo para que yo pueda entrenar. Tenía que trabajar, ganarme el dinero y poder ir y con ese esfuerzo que hacía de trabajar ocho horas disfrutar después dentro de un campo de juego. Y yo creo que eso ha cambiado. Algunas cosas han planteado para peor y otras para peor. Importante lo que decís, Fabián. Yo pensaba mientras te escuchaba, coincido plenamente con tus conceptos, que estamos, creo que la colorización, esto me hago cargo, cultural, llegó al fútbol, estamos en vista de un eurocentrismo que nos está consumiendo. ¿Y por qué lo digo? Coincidiendo con lo que vos expresabas, Bocchini no necesitó ir a jugar en Europa para revalidar lo que era como futbolista. Alonso levantó y no se pudo adaptar un año si estuvo un año en Francia. Entonces, digo, hay un eurocentrismo que parece que ahora hay que revalidar todo en un continente en donde, para decirlo con términos tanqueros, conquista cualquiera es vivo, ¿no? Sí, sí, pero aparte hay muchos ejemplos, hay muchos ejemplos, porque ponerle esos ejemplos que vos mencionás son reales, como Martino en Newells, que fue solamente a jugar unos meses a Tenerife y posteriormente en la etapa de la presidencia de López, que no, bueno, había un conflicto con Gerardo terminó yendo a Lanús y si no, hizo toda su carrera en Newells. Pero vos tenés el caso ejemplar, yo hace mucho que no hablo con Marcelo, con Gallardo y Gallardo es un ejemplo en esto, ¿por qué? Porque a veces para algunos jugadores que tienen una jerarquía, un nivel importante, media-alta, aparecen equipos que le pagan muy bien en destinos en destinos que no son muy seductores, pero, claro, es tal el dinero que le ofrecen a los jugadores que lo hacen dudar y esto yo lo que digo es por lo que leo, lo escucho a Gallardo diciendo en nota y él se sienta con el jugador haciendo un análisis de lo que le, si se queda en River, le puede suceder suceder posteriormente y le termina dando la razón, o sea, terminan yendo a equipos realmente importantes y a ganar el dinero que merecen también. Yo creo que en eso se necesita de gente que, digamos, que haya vivido situaciones de esa naturaleza y que también piense en el club, pero piense en el jugador también. Viendo todo este análisis que haces con esta tesitura que tiene Gallardo de hablarle a los jugadores y de manifestarle lo que quizás vos ahora como agente representando a los jugadores le podés dar ese consejo al jugador. Yo tengo el recuerdo de Ariel Ortega por ejemplo que se fue, fue vendido a Turquía y fue más por el agente que por él. El hecho es que él vuelve e inclusive vuelve a Nunes cuando viene de Turquía y fue prácticamente contra su voluntad. Entonces por eso el agente le sirve también como consejero para darle a ese jugador quizás vos lo conoces más y le podés brindar la opción de que mira espera un poco más o hagámoslo ahora. Sí, de todas maneras hoy el entorno del futbolista es un entorno donde mira, yo te digo algo en la etapa que yo empecé a jugar y que terminé de jugar mi agente fue desde el año 1985 al 2000 que me retiré el mismo Ricardo Sidiper o sea yo tuve un agente solo un representante solo empecé y terminé con él mi papá mi mamá no fueron nunca su oficina hoy los padres no no hablo en general pero la gran mayoría de los padres están muy muy pendientes de su hijo muy pendientes en el sentido lo que pueden ganar pueden dejar de ganar por ahí por ahí suena a raro me me comerá algún insulto pero desgraciadamente el entorno del futbolista de opinólogos existe y muchas veces muchas veces con malos consejos porque 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 hay gente que que no conoce de esto bueno el caso de Ariel yo no lo conozco bien no lo conozco a fondo bien porque a ver fue compañero pero pero nunca nunca él me dijo de su boca a mí me pasó esto si fue así si fue así bueno sí seguramente no 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 lo aconsejaron de la mejor manera porque ahí en definitiva el que tiene que tomar la la última palabra o la decisión es el futbolista y no el agente sí yo yo pongo el caso de Ortega porque se sintió mal él después lo dice él quizás se equivocó él como vos bien decís el jugador a veces también como se dice tentado por las por las luces del centro este va por por los dólares o por lo que fuere y después se encuentra con que no es su esencia como vos bien decís para finalizar y en el mundo de los agentes hay muchos jugadores que piensan con un representante y de repente otro lo seduce con con alguna otra cosa y y se lo saca al que lo tiene sí cada vez peor cada vez es peor desgraciadamente a medida que pasan los años sucede con más frecuencia es muy difícil trabajar de de esa manera es muy difícil pero yo ahora yo sinceramente no me involucro en esas en esas cuestiones o sea ofrecer autos departamentos para para representar a un jugador que que lo representa otro otro agente yo no 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 lo hice no lo hice no lo hago o una cuestión de que tenga un concepto que el que se vende por un auto o por un departamento porque para mí se vende en algún momento viene otro y le da un mejor auto o un mejor departamento para terminar viendo con el que le dé algo mejor entonces yo prefiero bueno si lo tengo que perder lo pierdo y punto ya está que va a ser no 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 contra esas cosas no se pueden porque si no entramos en en una situación el que más tiene más dinero tiene con más jugadores se queda Fabián estamos llegando ya al final de nuestro programa agradecerte por estos minutos y bueno esta pasamos un poquito por toda la la historia que tuviste en Newells en nuestro querido River y ahora en este nuevo rol que estás teniendo donde te deseamos la mejor de la suerte y que nos consigas buenos jugadores para River y para Newells bueno a ver yo a River no nací futbolísticamente en la institución pero donde voy y hay un hincha River me hace sentir lo contrario como si yo hubiera vivido toda una historia contigo yo estoy muy agradecido a a la gente de River porque me demuestra su 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 cariño o sea me hacen sentir me hacen sentir parte de 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 la historia de de ese club y y es un halago para mí es que fuiste yo parte de esa historia Fabián un abrazo enorme y muchísimas gracias por estos minutos que nos concediste para Ángel de River no por favor saludo para todos abrazo grande y bueno nada a disposición lo que necesiten de Rosario gracias Fabián gracias por tu tiempo abrazo muy grande abrazo grande que sigan bien gracias pasó por nuestros micrófonos bueno Fabián Basualdo aquel lateral derecho que llegó en el año ochenta y ocho y se fue allá por el año noventa y dos de arriba dejando tres títulos en su carrera una perdóneme perdóneme usted se dio cuenta de algo que le interrumpa perdóneme que siempre que mire mire si mire si tuvimos este invitados con lo cual podíamos haber pasado todos los minutos que nos dedicaron hablando de de cosas a ver digamos interascendentes pero siempre terminamos hablando con todo respecto de lo que nos ocupa que es del fútbol conversaciones bien futboleras más allá de haber representado este cada uno de los invitados parte de la historia de nuestro club es decir también en esta mirada seguimos la línea que nos caracteriza como riverplatenses que somos ¿no? un nivel un nivel perdóneme que lo diga este un nivel de calidad que bueno que respeta nuestra historia por lo menos eso pretendemos hasta desde estos modestos micrófonos si y aparte de eso lo que manifiestan todos los los invitados los jugadores ex jugadores técnicos que han pasado por la institución aún no habiendo como dijo recién Fabián no habiendo hecho las inferiores en River no habiéndose hecho desde abajo de River el sentimiento que tienen por River los que le ha dejado River en su vida ¿no? como lo dijo el otro día Eduardo Zaporiti o sea más allá de todo es una escuela es una escuela y aquellos que han jugado en River así lo manifiestan es una escuela y es una manera de entender la vida no es solamente es una escuela que incluye una manera de entender la vida eso es River eso es River así es bueno se nos fue volando el programa y nos despedimos hasta el próximo jueves le digo hasta el jueves chau si buen programa y si yo también voy a despedir hasta el próximo jueves si os quieren que volvamos con una nueva puesta en el aire de el ángel de River no sin antes expresar poné una escuela devolvéle algo a la comunidad poné una escuela tri tri chau pásenla bien chau 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 Gracias.